Aunque la vida me cambia los pasos, todo de ti no me cruce los brazos Y hace mi orgullo se caiga en pedazos, yo confío en ti Aunque su mal te carencias y besos, porque tu amor no lo das el exceso Y esta edición se me queda en suspenso, yo confío en ti Aunque el amor no te da mis sabores, sienta miedo a sufrir mis sabores Con el amor de los falsos sabores, yo confío en ti Aunque me digan que voy a trazar, yo me ando contigo de pasión Cambiaré un arreglazo, porque yo confío en ti, confío en ti Aunque sé que no vas a hacerme daño, si esta vida es la llena del engaño No hay razón para confiar en ti, confío en ti Porque eres tu mi amor, eres mi alma La fuerza que me mueve el alma, la paz que me implora el sol Yo confío en ti, porque todo el universo lo queda Aunque el mundo no sea tan sincera Confío pero a mi manera Confío pero a mi manera Confío en ti, sí, en nadie más que en ti Solo en ti, solo en ti Y va toda mi confianza, porque tú eres mi esperanza Confío en ti, en nadie más que en ti Solo en ti Solo en ti Y eso es importante, voy a poner un pedazo en ti Y voy a poner un pedazo en ti en tus manos para ser feliz Y eso es importante, voy a poner un pedazo en ti Y eso es importante, voy a poner un pedazo en ti Y eso es importante, voy a poner un pedazo en ti Pa' que recuerde que estoy en ti Pa' que no pienses que estoy marcado Yo soy así, confío en ti Y yo soy así, confío en ti Con un poco abierto y otro cerrado Porque la confianza dice que el peligro amenaza Que hay que estar bien preparado Yo voy a ti, yo creo en ti Y yo soy así, confío en ti Y yo soy así, confío en ti